El pedido expreso en el decreto supremo que yo firmé el día domingo y lo anuncié en el mensaje Nación, que está en el documento de oficio que hacemos llegar al Congreso y que ayer el primer ministro lo ha expuesto habla así, habla de los dos ejes que se materializan en estos cuatro proyectos de reforma constitucional es absolutamente claro, o sea, no hay donde perderse y la confianza ha sido dada de manera integral en función de la exposición del primer ministro en consecuencia, no tenemos por qué dudar el Congreso se ha comprometido con el Ejecutivo y con el país con los 30 millones de peruanos de aprobar las cuatro reformas para que en el referéndum del día 9 de diciembre toda la población del Perú pueda asistir cívica y responsablemente a dar su opinión sobre los cuatro.